Ya, ya me cansé, ya. A la firme, flaca, ya me cansé, flaca. Los Carlitos igual, diles cosas bonitas, los toques. Eres el mejor del mundo, te ganaste todo mi corazón con eso. Listo, vamos, entonces, quiero ver ese corazón, quiero ver ese corazón. No, mentira, mentira. ¿Cómo? Es cosa mía. Es lo mejor del mundo. Viste, 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 ¿cómo le reconstruí todo, flaca? Eres increíble. Flaca, ya ves. Ay, es mi cuarto. Uy, tú tiré mi pala, ¿no?